de la ciudad de México. Es un orgullo poderles dar este espacio para contar su historia con María Paula Gómez. Buenas noches, más de tres, porque claro, aquí estuvo involucrado el profesor, otros estudiantes, esto empezó como un proyecto de clase, se convirtió en la tesis de grado de ellos y ahora es toda una realidad, yo creo que ni ellos mismos logran entender lo que ocurrió. Y lo que hicieron fue una silla de ruedas que se mueve con los ojos. Para darles una breve introducción, el cuerpo humano funciona como un circuito eléctrico y cuando movemos los ojos emitimos unas señales y ellos lograron captar esas señales para que esta silla se pueda mover. Estos jóvenes colombianos, ingenieros y emprendedores fueron los creadores de esta silla de ruedas, una que se mueve con los ojos. Empezamos a investigar sobre ciertas técnicas de poder captar esa señal de los ojos y encontramos una que se llama electrooculografía, que es como captar la señal, que es una diferencia de potencial que se produce entre la córnea y la retina. El cuerpo, como hemos recalcado, es un circuito eléctrico, entonces al mover los ojos se generan unas señales bioeléctricas. Nosotros mediante la implementación de una diadema que desarrollamos nosotros ponemos unos sensores en la cabeza, en la cara exactamente, y de ahí extraemos esas señales bioeléctricas. Esas señales llegan a un circuito creado también por ellos y de ahí son transmitidas de manera inalámbrica a la estructura del control de la silla en la parte inferior. Fueron casi dos años de trabajo y alrededor de 7 millones de pesos para lograr terminar este proyecto, que comenzó como un trabajo en clase de la Universidad Central, mientras estudiaban para ser ingenieros, y terminó siendo, además de su tesis de grado, una realidad. Nosotros estamos buscando ahorita, obviamente, posibilidades para invertir, gente que quiera invertir el proyecto. Es una muy buena iniciativa y es un proyecto que se puede desarrollar con pocos recursos, digamos, porque se están reutilizando sillas. Para ellos, el reto principal está en que los colombianos comiencen a creer en su talento y en que lo que inventamos en nuestro país es igual de valioso a cualquier producto extranjero. Yo creo que ellos lograron trabajar un problema real. Sabemos que nos falta un poco del tema experimental, pero abordaron un problema real. Y creo que eso es lo que se necesita con la ingeniería actualmente con los estudiantes. El proyecto se llama Silla de Ruedas Electroóculo Dirigida, es decir, Sire-Ot, y aunque no la han podido probar en pacientes reales, ya ha sido premiada en el Festival Tech Fest de la Universidad Javeriana. Vemos en la cabeza de mi compañero unos electrodos. Esos electrodos nos ayudan, pues, básicamente es para tomar la señal, porque eso tiene una configuración en la cual podemos adquirir los potenciales que nos emita el cuerpo. Están configurados de esta manera, entonces vamos a tener dos canales, el canal vertical y el canal horizontal. Para evitar distracciones con la vista, la silla funciona con un parámetro de movimiento y es apta para personas de cualquier edad. Lo que hicimos fue tomar un parámetro y hacer tres parpadeos para activar el movimiento. Entonces, parpadeas tres veces y miras hacia arriba y con eso controlas el movimiento hacia arriba. Igualmente, ya cuando miras al centro o abajo, haces lo mismo y lo que hace la silla es detenerse o moverse hacia atrás, hacia los lados. Todo lo que se hace con los ojos se transmite vía Bluetooth para evitar filtraciones eléctricas que puedan afectar algún movimiento por descargas. Ahora, lo que necesitan es recursos para seguir investigando y así perfeccionar este prototipo que podría llegar a ser uno comercial. Es muy emocionante, pero vale la pena aclarar, Yamit, que están en una etapa, pues, digamos, todavía inicial. Es decir, falta mucho, eso es apenas el primer prototipo. De aquí a que la gente encuentre una silla de esas en el mercado, pues, falta mucho tiempo, financiación. Bueno, pero había que empezar. Claro, había que empezar, ¿no? Porque uno se puede emocionar y gente que de pronto tiene la necesidad dice, ¿dónde? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la compro? ¿Cómo la tengo? Sí, la paciencia, porque de esta fase inicial a la aplicación y la comercialización, pues, pueden pasar años. Exactamente. La verdad es que es un gran avance. Les falta todavía mucho por delante, ellos lo saben. Y no es la primera silla de ruedas que se mueve con alguna otra parte del cuerpo. Ellos me contaban que la silla de ruedas de Stephen Hawking se mueve con una parte del cachate. Y así hay muchos más ejemplos. Pero es la primera de este tipo como tal. Entonces, es un gran logro, es colombiano. Y hay algo importante y es que ellos están buscando, además de financiamiento, una oportunidad para seguir estudiando. Muchos de ellos quieren hacer una maestría. Y tengo que decirle, la Universidad Central, que es donde ellos están realizando este proyecto, no les ha abierto mucho las puertas para esta oportunidad de seguir estudiando. Entonces, creo que ojalá, si alguien ve esto, les puedan ayudar, porque son de verdad jóvenes que se merecen eso y mucho más. Bueno, pues, seguramente sí será. Muchas gracias, María. Sí, con gusto. Muy bien. Le voy a dar tres nombres, a ver ustedes cómo los identifican. Uno es Mayor Lazor, el otro es Party Next Door y el tercero es Nicki Minaj. Me encanta Nicki Minaj. Bueno, estos tres personajes, artistas, muy reconocidos, cada uno en su género, juntos producen esto. La canción se llama Run Up, nuevo lanzamiento liderado por Mayor Lazor. Este proyecto, liderado además por Diplo, que es un disc jockey francés, tiene un trasfondo también de paz. Y por estos días, pues, va a ser el tema del que muchos van a hablar en todo el mundo. Siempre los títulos de sus discos son como Guns That Don't Kill The People, por ejemplo, Free Day Universe, el más recién de trabajo musical de ellos se llama Pieces The Mission. Y ahora, el trabajo que van a lanzar en este 2017 se llama Music Is The Weapon. Y el primer sencillo que conocemos es esta canción. Tiene muchas influencias del África, influencias también de la música de Jamaica. Está bien rumbero y, pues, a consideración de ustedes. Está bien, ¿no? A mí me encanta. Sí, sí, está muy bien. Con esto vamos a terminar solo por hoy. Deseamos, tengan todos ustedes una muy feliz noche. Nos encontramos de vuelta mañana aquí en GPS. Chao, descansen. Están used to being quiet Until I brought that loud You say your dollars isn't mounting And your mama, your accountant I fall into the wish I fall into the wish El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.